Salaamu alaikum, queridos ancestros, con nuestro más profundo respeto. Nos ponemos en vuestras manos para un viaje que vamos a empezar. Pedimos vuestra bendición. ¿Te da miedo? Sí, tengo miedo. Eso es. ¿Ves? Piensa en convertirte en una estrella. ¿Quién te ha metido esa idea en la cabeza? Tienes que quedarte aquí y respirar el mismo aire que respiro yo. ¿Creéis que Europa es mejor que África? Si queréis morir, marchaos. ¡Seidú! ¡Vamos, estás loco! Si lo perdemos, moriremos en el desierto. ¡No os mováis! ¡No os mováis! ¡Ey, cielo o a la cárcel! ¡Vamos! ¡Musa! ¡Seidú! ¿Cuántos años tienes? Dieciséis. ¿Dónde está tu primo? Lo pillaron en el desierto. Tenía razón cuando dijiste que no debíamos irnos. Prefiero morir en Senegal. No morirás. Europa nos espera. Si llevas el barco, podéis ir los dos por el precio de uno. No puedo llevar ese barco tan grande. Es mucha gente, muchas vidas, hay niños. Seidú, ¿qué ocurre? Tengo miedo de no volver a ver a mi madre. Quiero verla para pedirle perdón. La echo de menos. Quiero que me perdone. ¡Yo, capitán! ¡Yo, capitán!